La luz de emergencia JVM sirve para señalizar nuestro vehículo en caso de avería y así evitar cualquier tipo de accidente con el resto de vehículos. Tiene varias funciones. La primera, si presionamos el botón una vez, nos indica el nivel de batería. Si lo presionamos dos veces, se activa la luz de emergencia y si lo presionamos una tercera vez, se activa la luz de posición. Además, lleva incorporado un imán en la parte trasera, el cual será muy útil ya que lo pondremos sobre el capo del coche y automáticamente se quedará pegado y no se moverá. Su batería dura aproximadamente 5 horas de continuo, es decir, muchísimo tiempo. Y además, como podemos ver, su tamaño es muy reducido, por lo que llevarlo en el coche no nos supone ningún problema como eran en los antiguos triángulos o chalecos. ¿Por qué deberemos usar esta luz de emergencia? Muy sencillo. La primera, porque es obligatorio, es decir, hay una normativa europea en la cual nos indican que a partir de cierta fecha necesitaremos llevar uno de estos en cada vehículo por si tenemos una avería o un accidente, poder señalizar nuestro vehículo correctamente. Y la segunda, por la seguridad nuestra y de nuestras familias. Es decir, la luz de emergencia desprende luz propia, a diferencia del chaleco que no desprende a luz propia. Por tanto, aumentamos mucho la seguridad. Vamos a probar a ponerlo en el coche. Como veis, según se acerca, se pega. Y le damos dos veces y ya empieza a vibrar. Y una tercera vez para que se quede fija. Ahora es completamente de día, pero por la noche esta luz tiene mucho impacto. ¡Gracias!